Esta mañana, siendo las 11 y media de la mañana, al encontrarse caminando por la calle Tijuana del centro de rehabilitación El Mesón, un perro de color café claro tipo husky atacó al reportero de Rosarito en la noticia, Barón de Aro, en repetidas ocasiones logrando herir la mano izquierda. Momentos después, los propietarios con desinterés refirieron que el perro no era agresivo y que contaba con todas las vacunas, cuestión que no pudieron comprobar. Aquí lo importante señalar es el descuido que le tienen a las mascotas que tienen en sus negocios o incluso hasta en sus hogares. Cabe señalar, los propietarios comentaron que la cartilla de vacunación se encontraba en un veterinario, por lo que le contestaron que no se las podrían mostrar hasta las 4 de la tarde, por lo que pone en duda que el perro esté vacunado.